Caro, ¿cómo se llama el sketch? ¿Cómo? O sea, yo sé que es de la Casa de Papel, pero tiene un nombre más. Acá, Casa de Papel, la Tama. Yo pensé que era de algún sponsor de avión o algo así. En serio. Eso es lo que te amas. Así es la sonidista de aquí. Y yo me pongo full nerviosa, así. Un poquito más de la venta. ¿Qué tal ser el profesor? Hostia, tío. No sé. No sé. Lo debes de ser el profesor y director. ¿Qué tal? Todo bien. ¿Es tu primera vez en la cajuela? Hay un policía atrás. Mueven, mueven. Vámonos, vámonos, chicos. Esto es cuando se graba ilegal. Madre mía. Y lo peor de todo es que tenemos a un hombre en la cajuela. ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? Caro, ¿sabes de alguna canción de Camilo? ¿Estás favorita? ¿Eres mi golosina favorita? Tú, tú, nadie como tú. Nadie como tú. Soy tu prostituta. ¿Quién es el del bigote chistoso, ve? Camilo, el cantante. Pero Camilo, esto no tiene bigote. No, este man es solo Camilo. Caro, si es que tienes que escoger un nombre, ¿cuál escogerías? Debes ser algo que suene bonito. Entonces, ¿qué ciudad serías? Barrieta. ¿Por qué? Porque es mi ciudad linda. Yo sería Ambato, sé que nadie me preguntó. ¿Ambato? Sí. Todo ecuatoriano, muy bien. Sí, señorita, tú sea. Ay. Tranquila. Ay. Lo que puse una... Madre. Aguantarás, chucha. No me dejarás votando, no serás como la... ¡Habres huevadas! No va a pasar nada. Georgie, ¿qué tan bueno eres con los acentos? Chuta, medio malo, amigo. Somos la resistencia. Y ahora en cubano. Cosa más grande la vida, chico. ¿Cuál es el que mejor te sale? Es el Michael, ¿cómo jodan? Boludo, déjame, joder, tío, dale. Andate de acá. ¿Tío también dice? No, no, dice tío. Ahí va a ni... Así quieres vivir, ¿no es cierto? Madre. Sí. Y morir. ¡La p***, hostia! ¡La p***! ¡Otra vez! Me equivoqué, perdón. ¡La p***, madre! ¡Alguien se nos adelantó! Votarán por mí, ¿no? ¿Sabes a quién pareces, Juanito? ¿A quién? Al alcalde de Diamante. ¿Cuál es el alcalde de Diamante? ¡Ah! Los Simpsons. No me los Simpsons. Yo sí trabajo. ¡Ay, es verdad! Si es que tu nombre clave, si es que si hubiera la Casa de Papel Real, ¿cuál sería? ¡Cuenca! No sé. No, no sé. ¿Algo más novedoso? Florencia. ¿Por qué? No entiendo. Porque es muy lindo, como yo. O Bélgica. ¿Por qué? ¡Soy una Bélgica! Y bueno, este fue el sketch de la Casa de Papel Latinoamérica. Si les gustó. ¡Un divertida de caro! ¡Te lo saco de la t***! Y bueno, ese fue el sketch La Casa de Papel Latinoamérica. Si les gustó, suscríbanse, denle like, compártanlo y hagan todo lo que ustedes saben hacer. ¡No! Sí. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!